El periodista Luis Gómez, quien era mexicano y trabajó en la cadena Univision, fallece a causa del cáncer a los 40 años de edad. Su deceso repentino causó conmoción entre colegas y famosos del espectáculo. Luis Gómez era presentador del programa de televisión Al Despertar, y la noticia de su muerte causa tristeza. Este día, entre las personas que lo conocieron, el periodista enfrentó una larga lucha contra el cáncer, el cual finalmente le quitó la vida. Univision da la triste noticia a través de un comunicado de prensa. Luis se enfrentó de manera muy valiente contra el cáncer y usó su lucha para crear conciencia sobre la enfermedad y para ayudar a otros a enfrentarlo. El deceso de Luis ocurrió el pasado día sábado. Con mucho dolor anunciamos la pérdida de nuestro compañero Luis Gómez, el presentador de noticias Univision 41. Murió de cáncer el sábado acompañado de su familia. De acuerdo a un reporte de Univision, Luis comenzó su carrera en México, luego se mudó a vivir a Estados Unidos hace 13 años, donde emprendió con una nueva etapa su vida personal y profesional como periodista. Tras esto, se unió a la familia de Noticias Univision 41 en el 2014 como presentador del noticiero matutino al despertar. Descanse en paz el periodista Luis Gómez.